Estas imágenes son comunes por estos días en ocho repartos de la capital granmense, los cuales han sido declarados en cuarentena debido al alza que presentan el número de personas diagnosticadas con la enfermedad. A partir de la una de la tarde se ha establecido la restricción de movimiento en esas localidades de alto riesgo. En el reparto Camilo Sin Fuegos, una de las zonas en cuarentena, estudiantes universitarios velan por el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas. Estamos apoyando la tarea desde el día 5 de marzo. Comenzamos primero en el Consejo Popular de San Juan y ahora estamos aquí en Camilo Sin Fuegos verificando que las personas no anden en la calle, limitando la movilidad, que solo las personas que tienen el permiso otorgado por el gobierno estén en la calle, que es por alguna necesidad, alguna situación médica. Estamos aquí desde la una de la tarde hasta las ocho de la noche aproximadamente, donde verificamos que las personas que estén transitando por esta calle tengan un permiso para poder entrar y salir de ella. Los primeros días sí fue un poco difícil la tarea porque la gente como que no se habituaba a quedarse en las casas, pero ya se ha hecho conciencia, las personas ya se mantienen en sus casas por el horario que está establecido y la tarea está saliendo para enfrentar y lograr ganar la batalla contra la COVID. Trabajadores de diferentes sectores también contribuyen a garantizar que se respete lo dispuesto en estas zonas de acceso restringido. Yo soy profesora de Cultura Física, licenciada en Cultura Física. Nos pusieron aquí para trabajar, aplacar el COVID, para que la gente esté en su casa, no salga a partir de la una, que esté en su mazo buco. Aunque la población va acatando las indicaciones y acostumbrándose a esos cierres temporales que impone la actual situación epidemiológica, preocupan algunos episodios de inconsciencia ciudadanas. Hay personas que son frescas, que son indisciplinadas, que te dicen y quieren pasar a molestas, como que tienen que pasar. Y aquí se manifiestan y hasta nos agreden a nosotros y han roto hasta la cinta y quieren pasar porque no entienden que deben de estar en sus casas. El pueblo tiene que llegar a comprender y sensibilizarse que esto es una enfermedad que mata al pueblo, que debe de quedarse en las casas. Limitar la movilidad de las personas en espacios públicos para contener la propagación de la epidemia es tarea de primer orden en este territorio oriental que se ubica en las últimas jornadas entre las de mayor número de casos de contagio en el país, con una tendencia al incremento sostenido de personas diagnosticadas, un panorama que, según advierten los especialistas, debe mantenerse en las próximas cuatro semanas. Daria Léa Díaz Borrero, en directo.